A esta hora en Antioquia, autoridades tratan de establecer las causas de la muerte de una mujer de 65 años, quien permanecía desaparecida desde hacía 20 días en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá. Rosalba Martínez, de 65 años, fue hallada sin vida en el vecino municipio de Caldas, también en el sur del área metropolitana de Medellín. El alto grado de descomposición de su cuerpo impidió a los forenses de terminar las causas de su muerte. Se investiga un presunto homicidio. ¡Gracias!